Bienvenidos, aquí estamos en el SportsCenter con Mechi. ¿Cómo estás, Mechi? Bien, Jorge. Bueno, me alegro. Habemus campeón en la Copa Sudamericana. Bueno, estás un poquito adelantado. Sigue adelantado. Es decir, sigue, se sostiene, el campeón defensor. Y sí podemos decir que con la suerte el campeón también, ¿no? Sí, sobre todo. Subrayado y con signos de admiración. Barobero todavía debe estar besando los travesaños y los palos. Sí, señor. Bueno. Tengamos cuidado, dijo Barobero, con esas cosas, señores. Miren esto. Venía Balanta a buscar Lucas Alario con Piculici frente a la Liga Deportiva Universitaria de Quito en la Casa Blanca. Piculici al arco. Alexander Domínguez en dos tiempos. En la ida a River había ganado 2 a 0 en el Estadio Monumental. Más de 2.850 metros de altura en Quito. El pelotazo. Jonathan Magdana que la deja corta. Jonathan Alves que presiona. Y Barobero con los justos rechaza. Miren esto ahora. Carlos Sánchez. Aparece por la derecha. Se apoya en Gabriel Mercado. Carlos Sánchez que todavía tiene que renovar su contrato. No lo ha hecho aún. ¡Alexander Domínguez! ¿Cómo se recuperó de ese disparo de Mercado? Cinco títulos tiene Alexander Domínguez atacando en su único equipo en su carrera, que es la Liga de Quito. Muchísima gente esperando la derrota de River en el Estadio Casablanca. Piculici. Quintero que levanta del centro. Canga no puede cabecear. Ceballos corrige con la chilena. Y obliga a Barobero a rechazar con los puños. Norberto Araujo la deja para Luis Canga. Tiene espacio. Prueba a distancia. La pelota cerca del ángulo. River seguía resistiendo. El 0 a 0 lo clasificaba. Marcelo Gallardo que pedía que se defendiese la pelota. El largo pelotazo de Eder Álvarez Balanta. Mora que la busca. La aguanta. Alario que llega. ¡Derechazo! Alexander Domínguez. Que la mandaba por arriba del arco. Allí estaba el ex Colón de Santa Fe. Nicolás Bartolo. Desde la izquierda. En el medio. Rodrigo Mora acomoda el cuerpo a colocar. Y bien por Alexander Domínguez. El próximo domingo River está jugando frente a Independiente. Por el certamen doméstico en el Clásico. Tiro libre de Olga en Matamoros. Nadie la toca y pega en el palo. A esto hacía alusión Mechi antes cuando hablaba de los palos en complicidad con River. A los nueve minutos del segundo tiempo va a ingresar Narciso Mina en lugar de Matamoros. Mina jugó en México y en Ucrania aparte de su país. Álvarez Balanta que no la pudo sacar. Bien el golpe de cabeza de Narciso Mina. Nada puede hacer Baro Beno. Y el uno a cero para el equipo de Suba el Día. Del argentino Luis Suba el Día. Recordemos que con Gallardo en el equipo River había caído ante Liga de Quito en Ecuador en la Copa Libertadores 2005. Aunque luego había decidido la llave en su favor con una goleada en el Estadio Monumental. Aquí perdía un a cero. Quedaba más de media hora de partido. Con lo que esto implicaba. Jonathan Alves Valaria. Wilma Roldán ve penal de Cranevita. El inexistente cobra penal que ejecuta Jonathan Alves. Y la manda afuera. Increíble. Después declaró a Alario que deseó todas las maldiciones. En el momento de este penal. Que causaron efecto. La frustración de Suba el Día. Como no era penal. Se hacía justicia la pelota afuera. Casco. Alario. Pitti Martínez. Derechazo arriba del arco. Vuela más rápido la pelota en la altura como ustedes pueden observar. Tiro libre para la Liga de Quito. ¿Quién le va a pegar? Cachete Morales. Palo. Le echa Carita y Tigre. Que casi, casi amarga al millonario. Buscando su tercer grito en la Copa. Le había marcado doblete a Zamora. En la primera parte del torneo. Pitti Martínez. Carlos Sánchez. Zurdazo. Y el palo esta vez. Que se pone del lado del equipo ecuatoriano. Insisto, con esto diferencias económicas ponen en peligro la renovación. De Carlos Sánchez. Que si no arregla en diciembre puede marcharse de arriba. Lucas Salario va a trabar esta pelota. Cae y se lesiona el hombro. El ex delantero de Colón volvió al campo porque River no tenía más cambios. Tuvieron que acomodarle el hombro al futbolista que llegó para jugar esta temporada. Fue con el forcejeo, cierto. Ni siquiera con la caída. En el último minuto del partido. La Liga se iba a quedar con 10 por la expulsión de José Quintero por la falta contra Pitti Martínez. Clasificación de River en Ecuador. Que aún perdiendo está en cuartos de final de la Copa Sudamericana. River hace la defensa de este título. Ya está entre los ocho mejores del torneo continental. Sigue avanzando el millonario a paso firme. Aunque no le alcanzó, fue el tercer triunfo de Liga ante River en diez partidos en el historial. Empató tres y cayó cuatro veces. Por su parte, el millonario se le cortó un invicto de 11 encuentros en Copa Sudamericana. Bueno, River no ha podido ganar en ocho presentaciones en Quito. Cinco fueron ante Liga, tres ante el Nacional. Su récord en la capital de Ecuador es de tres empates y cinco derrotas.